Con el objetivo de visibilizar la guerrilla en el norte del país, Diego Lucero, hijo del guerrillero del mismo nombre, presentó en el Zócalo de la ciudad de Atoyac, Sueños de Guajiros, una biografía que habla de la lucha de su padre y de los combatientes en esa zona. Durante la presentación, el autor destacó la importancia de hablar sobre la guerrilla en la actualidad, destacando que el mismo tema hoy en día es abordado en los libros de texto gratuitos por parte de la Secretaría de Educación Pública. Destacó que era vital presentar su obra literaria en Atoyac, presentar por ser referencia en la formación de la guerrilla no solamente en el estado de Guerrero, sino en el país. Durante su intervención, aprovechó para expresar su solidaridad con los familiares de desaparecidos que siguen exigiendo justicia y su presentación con vida. Sostuvo que su padre tuvo varios encuentros con el guerrillero Lucio Cabañas Barrientos en Atoyac, quien apodó a los guerrilleros de Chihuahua como los Guajiros. Sobre el contenido del libro, dijo que después de haber ingresado a los archivos de la nación, pudo conocer algunos datos que profundizó con entrevistas a excombatientes, así como a su madre, quien formó parte de este frente de lucha armada. Y ahí en el AGM, cuando yo estoy leyendo eso, yo decido que tengo que escribir el libro sobre mi padre. Fue una experiencia gratificante, dura, difícil, porque son cosas que duelen, y las cosas que duelen uno trata de guardarlas donde no lastimen. Y bueno, ahí empecé a entrevistar a mi madre, que yo había hablado con ella, pero en una profundidad, empecé a buscar a sus compañeros sobrevivientes. Hubo uno, quien estuvo con él, se llama Ismael Hernández, aquí aparece como José Luis Vilchis, el Paz Descanse, que nunca había querido dar su testimonio para investigadores, para historiadores, para escritores, de todo lo que vivió junto a mi padre. Obviamente, yo ser hijo del jefe, conmigo se abrió, me contó todo. Destacó que su padre fue desaparecido y entregado sin vida, y le dieron sepultura. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.